¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Santiago Jiménez vive un buen momento en su carrera, pues se despidió del fútbol mexicano como goleador de Cruz Azul y cumplió el sueño de llegar a Europa para defender los colores del histórico Feyernur de los Países Bajos. El canterano de la máquina tiene otro deseo y ese es poder estar en la lista final de Gerardo Martino para acudir a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El atacante de origen argentino se encuentra motivado por haber dado un gran paso en su carrera y ahora dejó en claro que tomará su aventura europea como trampolín para poder llegar a la tricolor. La verdad es que lo veo cada vez más cerca. Sé que estamos a punto de comenzar la Copa del Mundo, pero como te digo, no me gustaría ver a futuro. Obviamente sí trazamos objetivos y metas, trabajar para ello. Primeramente Dios, si hago las cosas bien en el club, la selección viene por consecuencia. Tengo que hacer un gran trabajo aquí para poder estar ahí, comentó el delantero en entrevista para TUDN. Por otro lado, te dejo con los comentarios de la prensa tica. Paso mundial, ya que el representante de Diego Costa informa que el jugador se encuentra en negociaciones con el Cruz Azul para que llegue como agente libre a la máquina. Y los aficionados se brotan las manos con comentarios alentadores y bueno, otros no tanto. Por otra parte, uno que sí tiene todo el apoyo de un país y hasta el mismo comentarista deportivo, David Faitelson, lo hizo ver en sus redes. Este es Diego Lainez, ya que se confirmó que el jugador se va a romper la Portugal. El mismo presidente del Braga confirmó su fichaje para la próxima temporada, por un año con opción de compra. Nada más y nada menos que por 7 millones de euros. Así cualquiera se va muy contento. Que mi lenguaje no sea fluido, porque nunca lo ha enredado con la demagogia de falsas promesas. Qué palabras, eh. Mi lenguaje. Bueno, me encanta Inflas. Buenísimo. Sí, ustedes saben que cuando Inflas fallece, que creo que es la primera vez que a un estadio, en lugar de un minuto de silencio, un minuto de aplausos, creo que fue con la muerte de Inflas, 91, 92, por ahí anduvo. No recuerdo la fecha exacta. El árbitro en el Azteca era Berillo. ¿Qué tal era? No recuerdo si era un partido incluso en la Liga Mexicana. Recuerden que aquí, a principios de los 90, recuerdan el intercambio de árbitros. Mirámos. Recuerden que aquí hubo finales, creo que la de Cartagena de la Liga, que fue un árbitro mexicano. Que hubo intercambio de árbitros. Se cogió un penal. ¿De Morales Soto? Sí, de Morales Montero. Sí. ¿Ayer, pues, no? Sí, pero se fue Ramón Luis Mendes. No, ese no fue el mexicano, no fue en el fello mes. ¿En el fello mes? Ah, bueno, bueno. Sí, ¿por qué? Ya le estabas diciendo malito, ¿ah? Para no abandonarlo. El tiempo lo pasa. Venga el gato, Ramón Luis. Quitaste un peñón a la carta de la que hace. Sí, sí, eso es. Y hay una foto icónica de Cantiblas caminando aquí en la avenida central. Una vez que vino a Costa Rica. En los ochentas. Se va a caminar ahí y le hacen unas fotos espectaculares. De verdad. El gran Cantiblas ahí, mezclado. Sí, personajesos que dicen que el personaje es muy serio. O sea, él le lo come, pero en persona es una persona muy seria y muy formal. En la película, que es una biografía de él, no sé qué tanta justicia le hará, pero es un tipo, sí, medio, de hecho, hasta medio soberbio, afuera de los escenarios. Y era muy solidario también con las clases mexicanas más desposeídas. Incluso supe que desarrolló un proyecto de vivienda. Bueno, para mucha gente, cero ganancias. Nada más era como para dotar de vivienda a la gente. Era un gratis. Eso hizo Rivaldo, ¿no? Sí, hay una cadena de dentistas que la gente va gratis. Que Rivaldo perdió todos sus dientes en la niñez por desnutrición. Entonces, él solo se montó una cadena de dentistas. Que bueno, maravilloso. Antes de ir alto, la tabla general.